¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Hoy video exclusivo de fútbol Es un fanático, podemos decir, no lo sé, del fútbol mexicano No van a ser preguntas simples Uy, yo creo que estoy preparado, pero ya veremos Que la gente mexicana confíe en mí A medida que va llegando toda la gente Y como siempre me gusta realizar en este tipo de videos No pongan pausa Que tengan el mismo tiempo de respuesta que va a tener Juanlu Y que vayan jugando conmigo a ver cuántas preguntas adivinan Va a haber 10 preguntas Pero quiero máxima sinceridad al momento de responder La máxima sinceridad que también pido Con el tema likes y suscripciones Si recién llegaste, recordá también que en la descripción Vas a tener el link del video de Juanlu Y te invito a que, nada, te suscribas Del like y demás cositas Tenés que adivinar Qué equipo de la liga mexicana Es este equipo que estás viendo Las pistas son banderitas De jugadores por su posición Personalmente siento que hay uno Que enciende la alarma de qué equipo es Pero estamos a prueba El tiempo ya empezó a correr Vale A ver, tengo dudas entre si es Pumas o América Te puedo preguntar ¿Qué te haces tener la duda? Porque mira, el portero es Marchesin Que es argentino Pumas tiene, por ejemplo, el extremo izquierdo Que es Iturbe, que es paraguayo Luego, claro, los jugadores mexicanos ya es más complicado Porque, claro, en la liga mexicana hay muchos mexicanos, ¿sabes? Juanlu, querido, estamos llegando como al plazo del tiempo Y vas a tener que decir Qué equipo de la liga mexicana es este que estás viendo Me arriesgo y digo América Es América, vamos Es América, Juanlu Muy bien, Juanlu Te hice un poquitito de trampita con el tema Iturbe y Cecilio Domínguez Cecilio Domínguez parece que va a partir de muy poco Va a ser jugador de independiente El club del cual yo soy hincha Pero como sabía que Iturbe andaba por ahí Dije, voy a meter a una bandera paraguaya Para hacer un poquitito de trampa El que me ha despistado totalmente es el central paraguayo Valdez, no lo conocía, ¿eh? Sinceramente no Me tenés que decir ¿Cuáles son estos tres escudos Que estás viendo acá en pantalla? Tómate unos segundos Si querés vamos charlando, analizando Me vas diciendo De este estoy seguro, de este no Pero el tiempo empezó a correr Creo que sé los tres ¡Aguadala, Juanlu ¡Tanto! Quieres que te lo diga uno a uno Despacito El primero O sea, el de la derecha El todo es Santos Laguna, ¿vale? Bien El del centro Sí Espuma Muy bien Y el de la izquierda Juraría Este es el que tengo un poco de dudas Pero bueno, estoy casi seguro De qué es Atlas Tiempo cumplido Necesito que des la respuesta final Sí, el de medio Pumas Y el de la izquierda Atlas Ya lo he dicho Lo digo Porque siempre que cambio de opinión Luego al final acabo fallando Así que Respuesta final Sí Correcto Muy bien Juanlu Sinceramente me sorprendiste Pensé que ibas a trastabillar Pero muy bien Juanlu Acá te muestro la tercera pregunta ¿Qué equipo? Juanlu por favor No quiero escuchar un teclado No, no, no Mira, mira Manos libres Juanlu querido ¿Quién tiene más títulos de Liga Mexicana De estos equipos Que estás viendo acá? Me la sé también Me la sé Te lo prometo que me la sé Entonces si ya te la sabes Te vas a joder Porque te la voy a complicar No Quiero que me lo acomodes Del primero al cuarto De estos equipos Vale También te lo sé decir Mira A la mierda ¿En serio? El cuarto es Cruz Azul Que creo que tiene 8 o 9 El tercero No, no Sos un enfermo Sos un enfermo ¿El tercero? El tercero es Toluca Que tiene 10 El segundo es Chivas De Guadalajara Que tiene 12 Y América tiene 13 Si no me equivoco 12 Guadalajara 10 Toluca Y 8 Aún le ha acertado Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Que hayas acertado Quien tiene más títulos Te la banco Esto me llamó la atención Estaban igualados Guadalajara y América Sí Y en el último torneo Guadalajara América salió campeón Y lo pasó en un título Hermoso Me encanta ese folclore en la liga Pero que hayas acertado Del primero al cuarto Juanlu Me estás tocando el pulito ¿Cuál es este club De la liga mexicana? Nombre de club Me pillas eh Te lo prometo Que ahora mismo Me he quedado en blanco Equipo Me encanta Me encanta Porque que metas 4 de 4 No me estaría gustando A ver ¿Qué ves en el primer Y en el segundo emoji? Te voy a ir ayudando Pero no sé por qué me está dando Que esto tengo que traducirlo Al inglés o algo Y será como una mezcla de No No Es en español Es la primera ayuda que te doy Exactamente Niño o chico Será O sea niño o chico Y casa Te voy a dar otra pista Juanlu Quizás La primer Niño o chico Hay otra forma de llamarlo Mmm Niño Es que niño Niño como se puede decir De otra manera Nene Nene Juanlu Ya te lo doy por perdido Juanlu Ya lo sé A ver A ver A ver Es Necaxa Si Vale Está bien pensada Lo que pasa que es complicado Exactamente Es complicado No es que Mediante la Interpretación exacta De dos emojis Va a surgir el nombre Me has ayudado bastante Cuando me has dicho Lo de nene Si no me llegas a decir nene No lo ascierto Necesito que me digas Cual de estos equipos No tiene un animal En su escudo Perfecto Si Vas a tener que hacer Un poquito Juego de memoria El tiempo ya empezó a correr Juanlu Pero necesito que me digas Cual de estos equipos Que estás visualizando Estos siete Hay uno Que no tiene un animal En su logo Tengo duda entre dos A ver Juanlu Claro que son muchos Es que son siete Es que si Son muchos Pero son muchos Los que tienen animales Eso me llamó la atención Mira Dudo entre Querétaro Y Veracruz Bien Y Pero claro Ahora Es que Querétaro Sé como es el escudo Sé que es blanco Y azul Y un poquito de negro Pero no sé exactamente Si tiene un animal Y Veracruz Creo que si tenía Voy a decir Querétaro ¿Respuesta final Juanlu? Si 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 Final Totalmente Juanlu Te estoy agarrando Un poquito de bronca Porque la llegís En bocán Vamos Ahí tenés Todos los escudos Y Querétaro es el único Que no tiene un animal De estos Todos los demás Me llama la atención Como integran Animal dentro de sus equipos Pregunta número seis La estás viendo Si si la estoy viendo Si me decís que la sabes Ya me voy a estar La sabes No 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 me la sé No me la sé No me la sé ¿Cuál fue la mayor goleada En la liga mexicana? Veracruz 14 Monterrey 0 León 9 Marte 0 Pumas 9 Tecos 0 O León 11 Torrión 3 Veracruz 14 Monterrey 0 Yo creo que no A ver Es una goleada Muy escandalosa Pero yo creo que no Porque Monterrey Es un equipo grande De México Veracruz no es un equipo Muy grande de México Y hombre Que el metiese 14 Puede ser Pero lo veo difícil Marte no lo conozco O sea no te voy a engañar No conozco a Marte Pero no lo descarto Luego Pumas 9 Tecos 0 Ese puede ser Y León 11 Torrión 3 Es un resultado raro Yo voy a decir Pumas 9 Tecos 0 Pero no estoy seguro Pero me la juego Juanlu querido Me pones muy contento Tu primer traspié Porque el resultado Fue Veracruz 14 Monterrey 0 Seguimos con el tema Emojis Ahí estás viendo Un jugador mexicano No tiene por qué jugar En la liga mexicana Es un jugador mexicano Que ha jugado En la liga mexicana Pero ahora podría No estarlo Vale Juega en el Oporto Espera, dale tiempo A la gente Pero yo ya me estoy Calentando Juanlu O sea Mirá que este Me lo busqué Difícil a propósito No, pero este Es difícil Pero sabes que pasa Que has buscado Dos Emojis Tan buenos Que lo pones fácil ¿Sabes? ¿Quién es el jugador Que estamos viendo Acá en Emojis? Es Jesús Corona Jugador del Oporto Juanlu Y si te pregunto ¿En qué equipo De la liga mexicana Jugó? Hostia Jugó en... La gente En los comentarios Va a decir Creo Creo Por lo que busqué Que llegó Jugó en el Monterrey Pero no estoy seguro ¿Cómo estamos Para las últimas tres Juanlu? Bien Estoy preparado Me está gustando mucho Muy guay La verdad ¿Sabes qué? Tengo pensado Un día voy a hacer Esto Con tres integrantes Porque me gusta mucho Un desafío De quien acierta más Si rompemos el botón De like Pues voy a Tantear a varios Integrantes De la elite ¿Qué es lo que está Diciendo ahí En emojis Puede ser Nombre de club Puede ser jugador Puede ser Algo relacionado Al fútbol mexicano Estoy mirándolo Pero no se me ocurre nada A ver Una bola de billar Que lleva un 8 No sé si el 8 Tendrá algo que ver O no Pero bueno Ahí está Y una A Juanlu querido Te voy a dar una pista A ver Dime Coloqué Adivina lo que dice En emojis Porque sinceramente El resultado Es muy fácil Bola redonda azul Bola 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 Aquí creo que me voy a rendir Es que Es que no se me ocurre O sea no Si no acertas esto Te vas a querer matar Porque es muy simple Sí Juanlu querido Últimos 5 segundos Bola Ocho No sé Me rindo O sea no No lo sé Repetime lo que dijiste Lo último que dijiste Hace unos segundos Dijiste algo Hola Ya sé que Ya sé que es Pero bueno Ya he perdido Pero ¿Qué fue lo que dijiste? Esto es Ochoa ¿No? Exactamente Exactamente Oiga que fallo Exactamente Juanlu ahí lo estás viendo Vos lo dijiste Yo me quedé cuando lo dijiste ¿Quién de estos arqueros Tiene el récord de Valle Invita En la Liga Mexicana? Jorge Campos Oscar Pérez Oswaldo Sánchez O Hernán Cristante Creo que es Jorge Campos Pero tampoco estoy seguro Podría ser Oscar Pérez Por ahí más en la última época Son dos de los arqueros Más emblemáticos Mexicanos Al menos que Que yo conozco Si yo igual No sé decidir cuántos partidos Ni nada Pero yo voy a decir Jorge Campos Jorge Campos Respuesta final Juanlu Pero lamentablemente Oh Cristante Cristante El arquero argentino Tiene este récord de Valle Invita En la Liga Mexicana Venís 6-3 Y tenés La última pregunta El momento de Revertir esto Y terminar con un 7-3 Muy bien Que estaría muy bien Un 7-3 Que estaría Fantástico Sinceramente Juanlu Vamos con la última Juanlu Tenés que adivinar Acá ¿Cuál es El club De la Liga Mexicana Espero que esa risita No quiera decir Que ya lo adivinaste Porque no me gustaría No 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 O sea De momento no lo he adivinado Pero a ver El club Claro Deduzco que estará en primera El club de primera Club de primera Ah vale Ya está Ya lo sé Claro Que lo parió Ya lo sé La que lo parió Está bien también Los emojis Los haces bien ¿Cómo me llevo con nivel emojis? Muy bien Muy bien Me gustan mucho Muy bien Bueno Muy bien Muy bien Juanlu Juanlu querido Últimos segunditos Para la gente Recuerden todos Que en la descripción Van a tener un link Del video de Juanlu Donde vamos a jugar De una forma muy parecida Con otras ligas Y otros países Así que los invito A que vayan Le den like Se suscriban Y le dejen un lindo comentario A Juanlu Además activando la campana Y si llegaste a este canal Por el video de Juanlu Le doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas Juanlu querido Necesito que me digas A la cuenta de 321 ¿Quién es el club? 3 2 2 1 ¿Quién es el club? Juanlu Mira el muñequito Está viendo ¿No? O sea Ver a una X Pues ver a Cruz Ver a Cruz Exactamente Juanlu Exactamente Nivel Nivel de diseño De emojis Lo tengo aprobado ¿No? De tu parte Legendario Nivel legendario Me vuelvo loco Amigos Juanlu querido La verdad 7-3 En 10 preguntas Has aprobado Pero con una gran nota Muy bien Muy bien Y he fallado de Ochoa Que esa es la que me duele un poco Pero bueno Me gustaría hacer algo así Con más de un integrante Así que Si se portan bien con el tema likes Prometo gestionarlo Amigos Nos vemos en el video de Juanlu No olviden darle like Suscribirse Juanlu querido Gracias por haberte pasado por el canal Gracias a ti por invitarme Espero que hagamos otro video de estos otro día Que tengo ganas Te prometo